Coba, pulcito, echamos, toca, vámonos, venga, vámonos. Coba, la izquierda, cabeza a la derecha, cabeza a la derecha, cabeza a la derecha, cola a la izquierda, cola a la izquierda, buena la cola, buena la cola, cabeza a la izquierda cayendo, maniobra, sí, hay maniobra, cabeza a la izquierda, cuidado con el terreno, sigue cayendo la cabeza, seguimos para adelante, buena la cabeza, ganando terreno, cola a la derecha, buena la cola, por igual, cabeza a la derecha, vale. La cola a la izquierda, la cabeza en su sitio, ¿eh? Un poquito más la cola a la izquierda, bueno, bueno, por igual, cuidado con el terreno, A la derecha, un poquito. Abriendo la bigotera. Eso, ¿eh? La cabeza a la derecha. No dejarse ir con el terreno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? No dejarse ir con el terreno, pero seguimos para adelante, ¿eh? No dejarse ir con el terreno. Por igual a la derecha. Cuidado con el terreno. Banda izquierda, cuidado con el terreno. Banda izquierda, cuidado con el terreno. Cabeza con el terreno. Cabeza a la derecha. Bueno, seguimos con el terreno. ¡Gracias!